¡Suscríbete al canal! Y si un día ya no estoy, yo te pido perdón por tanta inmadurez Te juro que te amo y otra vez perdóname, perdón por no poder Pero qué tonto fui yo un día, yo lo comprendí Que amarte es todo para mí Que yo quiero tenerte aquí a mi lado Aunque amarte para mí ser un pecado Lo vio reír y no lo vio llorar Pero en su alma ella siempre será Su amor eterno, su más fiel verdad Pero debo confesar, él no la supo amar La vio reír y no la vio llorar Juró su amor hasta la eternidad De tanto amarla la quiso salvar Pero debo confesar, él no la supo amar Pero debo confesar, él no la supo amar Ay, no cierres la puerta, déjame pasar Te quiero explicar, amor, solo quiero conversar Que mi dolor no es menos y aunque no lo ves Quiero decirte esta vez cuánto sufro yo por ti Y hoy recuerdo como tú llorabas, amor mío Yo sin saber qué hacer Que mi corazón es tuyo, siempre tuyo, tuyo Perdóname esta vez Pero que todo fui yo, un día solo comprendí Que amarte es todo para mí Que tú me encontrarás siempre a tu lado Aunque amarte para mí sea un pecado La vio reír y no la vio llorar Juró su amor hasta la eternidad De tanto amarla la quiso salvar Pero debo confesar, él no la supo amar No, y si un día ya no estoy Yo te pido perdón por tanta inmadurez Que mi corazón es tuyo, siempre tuyo, tuyo Ay, créeme esta vez Pero que todo fui yo, un día yo lo comprendí Que amarte es todo para mí Que yo quiero tenerte aquí a mi lado Aunque amarte para mí sea un pecado Lo vio reír y no lo vio llorar Pero en su alma ella siempre será Su amor eterno, su más fiel verdad Pero debo confesar, él no la supo amar La vio reír y no la vio llorar Juró su amor hasta la eternidad De tanto amarla, la quiso salvar Pero debo confesar, él no la supo amar Pero debo confesar, no la supo amar Lo vio reír y no la supo amar Pero debo confesar, él no la supo amar